¡Recibimos a los retadores! ¡Ellos son la familia de honor! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está la familia Daris, la capitana! ¿Cómo estás Daris? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué es? Oye, muy bien, muy bien. Sorprendido porque el apellido de honor. Así tal cual. ¡Ay, mucho caché! ¡Mucho caché! Por favor, preséntame a la familia. Claro que sí, vengo con mi primo Inshia, mi prima Manuel. ¡Ahí está la familia de honor! Vamos a ver si juegan realmente como está el apellido y hacen un puntaje de honor. Así que, Glenny y Daris, round número uno, ¡a jugar! Le preguntamos a 100 latinos, las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Aparato del gimnasio, que algunos compran y termina como tendedero. Daris. Corredora. Corredora. Vamos a ver si sale el tablero. Corredora. Caminadora, respuesta número uno. Haciéndole honor al de honor. Claro que sí. Daris, muy bien, muy bien. Isra, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, excelente, gracias. Eso, por favor, dame una buena respuesta. Aparato del gimnasio, que algunos compran y terminan como tendedero. Bicicleta. Bicicleta. Vamos a ver si sale el tablero. Bicicleta. Respuesta número dos. Muy bien. Mane, bienvenida. Te pregunto, aparato del gimnasio, que algunos compran y termina como tendedero. El equipo de pesas. Equipo de pesas. Vamos a ver si está. Pesas. ¡Sí, la barra de pesas! Vienen con todo. Eliud, bienvenido, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes, gracias. Eliud, Luis Miguel, aparato del gimnasio, que algunos compran y termina como tendedero. Máquina para abdominales. Vamos a ver si sale el tablero. Máquina para abdominales. ¡No! Luis, 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 Luis. Vamos a jugarle, Luis, por favor. Vamos a ver, aparato del gimnasio, que algunos compran y termina como tendedero. Elíptica. Elíptica. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Elíptica! ¡Bien! Respuesta número tres. Regreso con la capitana. Nos falta una respuesta y limpian ese tablero. Daris, dime otro aparato. Bueno, yo diría algo de ligas. ¡Ligas! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Ligas! Segunda strike. Los Silverman hacen team back para el robo de puntos. Isra, dime otro aparato. ¿Barra de abdominales? Barra de abdominales. Ya, ya. Ni modo. Esa fue la que salió, mijo. Vamos a ver si está. Barra de abdominales. Tercer strike. Oportunidad de los Silverman para robarse los puntos. Por favor, Carmen. Escaladora. 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 Para el robo de puntos. Díganme el público. ¿Está sí o no? Lo vamos a saber cuando regresemos aquí a 100 latinos, dijeron. Oportunidad de robo de puntos para los Silverman. ¿Lo lograrán? Lo descubriremos al regresar. Regresamos a 100 latinos, dijeron. Los Silverman pueden tomar ventaja con el robo de puntos. ¡Mucha suerte! Estamos de vuelta. Los Silverman están en su tercer juego. Ya se ganaron 5 mil dólares. Están a punto de robarse los puntos. Tal vez no lo sabemos porque los de honor acumularon tres strikes. Así que, por favor, la pregunta decía, aparato del gimnasio que algunos compran y termina como tendedero. Escuchamos los consejos y Glenny dice que la respuesta es... Escaladora. Escaladora. Vamos a ver si está en el tablero. Para el robo de puntos, Escaladora. ¡Bien! Los Silverman se llevan 79 puntos. Limpian el tablero. Los de honor, ¿qué pasó ahí, familia? Pero, ¿saben qué? Seguimos jugando. Así que, Armando y Ra, round número 2, ¡a jugar! Le preguntamos a 100 latinos las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si Pimpón no fuera un muñeco de cartón, ¿de qué material sería? Armando. Madera. Madera. Vamos a ver si está madera. Respuesta número 2, no la más popular. Isra. Si Pimpón no fuera un muñeco de cartón, ¿de qué material sería? De carne y hueso. Vamos a ver si está carne y hueso. Respuesta número 4, me voy con los Silverman. Este Armando, de madera, luego, luego, pensando en Pinocho. Miénteme, por favor, vámonos, Polo, 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 por favor. Si Pimpón no fuera un muñeco de cartón, ¿de qué material sería? De plástico. De plástico. Estará en el tablero, plástico. Sí, respuesta, la más complicada, ¿me diste, Vanessa? Si Pimpón no fuera un muñeco de cartón, ¿de qué material sería? De tela. De tela. Vamos a ver si está en el tablero tela. Sí, de trato. Van con todo, familia Silverman. Carmen, una respuesta y limpia en ese tablero. Dime, ¿de qué otro material? Ule. Ule. Vamos a ver si está en el tablero. Ule. No, primer strike. Regreso con la capitana, Glenny. Si Pimpón no fuera un muñeco de cartón, ¿de qué material sería? De metal. De metal. Estará en el tablero metal. Segundo strike, oportunidad para la familia de honor, para hacer team back para el robo de puntos. Armando, dime otro material. De cerámica. Cerámica. Vamos a ver. Vamos a ver si está en el tablero. Cerámica. No, tercer strike. Oportunidad para la familia de honor, para el robo de puntos. Consejos a la capitana. Peluche. 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 Vidrio. Dalis. Peluche. 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 Vamos a ver si está en el tablero para el robo de puntos. Peluche. Los Silverman. Se llevan los puntos. Ya llevan 132. Los de honor, cero familia. ¿Qué pasó? Ahorita nos reponemos. Vamos a destapar cuál fue la respuesta que no nos dieron. ¿Qué dice la número uno? Papel. Ay, familias. Papel. Ahí estaba. Si no es cartón, era papel. Estas fueron las respuestas que nos dieron los latinos. Así que, Polo, Mane. Round número tres. A jugar. Estamos jugando puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Tras ayudarme la más popular. Además de pereza, pecado capital que crees que más cometen las personas en fin de semana. Polo. Gula. Gula. Vamos a ver si está en el tablero. Gula. Respuesta número dos. No es la más popular. Mane. Además de pereza, pecado capital que crees que más cometen las personas en fin de semana. Lujuria. Lujuria. Estará en el tablero. Lujuria. Respuesta número uno. Me voy. Con los de honor. Eliud. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Venga, Eliud. Ay, sí me dolió. Ay, además de pereza, pecado capital que crees que más cometen las personas en fin de semana. Tres segundos. Se le fue la mente al sol. Vámonos, Luis, por favor, dime. Además de pereza, otro pecado capital. Envidia. Envidia. Vamos a ver si está en el tablero. Envidia. Sí. Respuesta número cuatro. Muy bien. Una respuesta, familia. Una respuesta y limpia en ese tablero. Así que, Daris, por favor, dime. Además de pereza, pecado capital que crees que más cometen las personas en fin de semana. Ira. Ira. Vamos a ver. Para que se lleven los puntos. Los de honor. Estará Ira. Sí. Los de honor limpian el tablero. Le dan la vuelta al marcador. Ahora ya suman 144 puntos. Los Silverman van 132 puntos. ¿Quién va a ir al dinero rápido? Lo sabremos cuando regresemos aquí a 100 latinos dijeros. El marcador se empareja para ambas familias, pero al regresar todo se define con los puntos al triple.